Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a La Mano Tecno, soy Gonzalo Larcón y hoy tenemos un video distinto, incluso arrancamos en otro lugar. La idea es darle otra escenografía porque si bien vamos a hablar de tecnología, pero todavía no vamos a hacer un review, no vamos a hablar ensalzando la tecnología, sino mostrando una cara que es negativa, que está transformando nuestra sociedad, que en mucha medida los padres no están tomando conciencia de lo que están sometiendo a sus hijos. Si tenés un hijo, si tenés un hermanito menor, si conoces un niño, este video lo tenés que ver porque no solamente te vamos a contar los efectos catastróficos, el enemigo silencioso que es el sometimiento a la tecnología a menores de edad, lo que está pasando, lo que provoca, sino también te vamos a dar una herramienta para evitar esto. Entonces, si te quedás a ver este video, te vamos a contar qué es lo que pasa, no solamente porque yo lo pienso, sino que porque estás fundamentado por neurólogos, por psicopedagogos, por psicólogos, psiquiatras, por científicos, de que los celulares, las clientes están dañando a nuestros niños. Entonces, este video para mí va a ser el más importante que hice hasta ahora, no en la medida de visitas o de likes o lo que sea, en la medida de que ayude a solo un niño a cambiar su vida, este para mí va a ser el video más importante de todos. Como les he dicho antes, el canal, el negocio, todos los emprendimientos en los que me relaciono, yo no los veo desde una perspectiva de una ganancia solamente, sino que lo que hago, trato de que se vincule a la sociedad y darle un valor agregado a esa sociedad donde estoy insertado. Por ese motivo hice este video. Así que, de hecho, no vamos a arrancar con intro ni nada, empecemos con esto. Bueno, vamos a hablar de los efectos que tienen los celulares, las tablets, las notebooks, netbooks. Todo lo que sean dispositivos tecnológicos emiten una luz azul y generan todo este tipo de cosas. Y no solamente eso, que al estar utilizando estos dispositivos se acortan los tiempos de juego que son totalmente necesarios para los niños para desarrollar distintas habilidades, ya sean sociales, habilidades de resolución de problemas. Los juegos son muy importantes y hasta los 14 años es cuando el niño juega. Después de los 14, el resto de su vida ya no va, los tiempos de juego se reducen mucho. Por lo cual, no solamente que le generamos los efectos, sino que le estamos sacando algo, que le va a imposibilitar tener habilidades que en el futuro lo va a necesitar. ¿Cuánto ese dispositivo le sacó y cuánto le está entregando? Cuando hablan entregando es que si ese dispositivo se utiliza para realizar una tarea, para algo que sea productivo, te está dando, brindando algo. Ahora, si solamente se utiliza para el ocio, si solamente se usa para estar hiperconectado, no te está entregando nada. Porque el niño no necesita eso. El niño necesita juego, necesita estímulo a través de el entender, el jugar, el ver cómo puede buscar al amigo porque se escondió, qué estrategias utiliza. Son todas herramientas que terminan ayudando para su futuro. El sacarle esto, este tiempo de juego, le va a sacar todo lo otro. Y le va a dar estos efectos, como por ejemplo, cambio de humor brusco, por momentos agresividad y en casos más graves, he visto casos de niños que le pueden llegar hasta pegar al padre, intolerancia la frustración porque hay como una ley de que el chico lo merece todo. Entonces ya está como aceptado que el chico lo merece todo. Entonces, obviamente, si lo merece todo, cuando se le dice que no, no tolera esa frustración cuando en su vida le dicen que no porque en tu vida, en tu vida, si estás con tu hijo, le tenés que transmitir esto. Hay muchos no. Y hay no que tenemos que saber convertirlos así. Pero no por eso no vamos a tolerar la frustración y no saber para dónde salir corriendo. Aparte de los cambios de humor, está la adicción a la que se están sometiendo, los estamos sometiendo. Cuando digo los, son los adultos, tutores, padres, que están permitiendo, que le están regalando esos celulares. Es lo mismo en este caso y te voy a explicar por qué. Y no solamente te lo voy a explicar, como te dije, te dejo el link abajo para que lo veas. Los celulares, tablets, los dispositivos tecnológicos con pantallas, emiten una luz, que es la llamada luz azul, que tiene, genera una estimulación tal que es como los efectos de la cafeína. Por eso después se genera la abstinencia cuando se lo sacas. Por eso se genera como a un adicto cuando le sacan la droga. Entonces estamos hablando de no solamente que te genera esa adicción, sino también esa luz azul te genera tal estimulación, tal enfoque, tal necesidad de prestar atención, que una vez que entras, sobre todo en un cerebro, en desarrollo del niño, después es muy difícil prestar atención. Si el profesor, si el papá está hablando al niño, obviamente el profesor y el papá no emiten luz azul, por lo cual al niño le va a costar mucho prestarle atención porque no emite esa luz que ya está necesitando, en la cual ya es adicto. Te genera abstinencia, cambio de humor, falta, déficit de atención, hiperactividad. Estamos criando niños que están perdiendo el coeficiente intelectual. Y cuando hablamos de niños, estamos hablando de que estamos transformando una sociedad en una sociedad mediocre. Y con la excusa de que no queremos ser malos y con la excusa de que, bueno, ya todos los amiguitos tienen el celular. Bueno, no quiero que sea un bicho raro. No quiero que le hagan bullying. Ahora, si yo tengo la posibilidad entre que mi hijo sea un bicho raro por no tener a su disposición el celular y que no sea, que sea un chico que tenga desarrolladas habilidades sociales, que pueda jugar, que pueda resolver un problema, que no tenga esa intervinencia a la frustración, que no tenga esa ansiedad que tienen los chicos que están todo el tiempo con los celulares, que puedan hacer una cuenta. Yo he visto chicos de un año al otro ser menos inteligentes, reducir su coeficiente intelectual, pero realmente viendo una cuenta que podían hacer el año pasado, año anterior, este año no lo pueden hacer. ¿Cómo se explica eso? Este video también viene a raíz del video anterior de la ley COPPA que los canales infantiles van a dejar de existir. Si quieren ver el video lo vamos a dejar por acá arriba. Vos lo ponés a ver esos dibujitos y está así cerrado, no pasa gente al lado y lo saluda y está totalmente cerrado y enfocado. Ahora, vos lo dejás haciendo otra cosa, le sacás eso y cuando venís está haciendo bloques, está haciendo una montaña de esto, una montaña de aquello, usando la creatividad. Entonces estamos quitándole eso que es fundamental para la vida, la creatividad también. Si algo de todo esto que te dije te resuena, bueno, ahora yo te voy a enseñar una aplicación para que bajes que se llama Google Family Link, vas a tener que bajar una, la aplicación en el celular tuyo y la otra aplicación Google Family Link para niños porque está separado para padres y para niños en el celular de tu hijo. Ahora en un ratito te voy a enseñar cómo configurarlo y que vas a poder hacer con esta aplicación. Entonces, controlar los horarios que pueda usar tu hijo, controlar el otro grave problema que no lo mencioné pero lo menciono ahora que es el problema de no usarlo a la noche para dormir en el celular. Porque se quedan horas y horas y horas y después que genera insomnio. Yo he visto chicos que toman café después. No solamente tienen cafeína, el efecto cafeína que tiene la luz azul, sino que después toman café. O sea que con diez, doce años están tomando café. Podés controlar qué aplicaciones baja el chico. Podés controlar en dónde está en este momento. Porque muchos padres tienen las cosas. No tienen celular por tema de seguridad, porque quiero. Eso es mentira también. Porque celulares podés comprarle de los chiquititos que no tienen pantalla ni nada. Si vos querés saber dónde está o llamarlo, podés darle eso. No le des un celular con todas las herramientas. Que tenga acceso a Instagram, que tenga acceso a Facebook. En donde se da otro caso que es otro problema más, que es el sexting, el grooming. Que son adultos haciéndose pasar por niños y convenciendo a niños. Y vienen todos los otros problemas que no podemos mandar, pero no los podemos dejar pasar. Existe también. Entonces, van a poder controlar qué usan, qué aplicación usan. Cuánto tiempo, qué horario, qué... Si se lo querés bloquear en un momento, se lo bloqueás porque se portó mal. Porque se portó mal, bueno, no cumpliste las reglas que habíamos establecido, se corta. Listo. Vos, como padre, tenés el poder. Dejemos de lado esta teoría de que el niño tenemos que entender de qué tal cosa... No. Como padre tenés que tener la sabiduría, porque el niño todavía no la tiene. No podemos endosar de tener sabiduría a un niño, porque es un niño. Quien le enseñás somos nosotros. Entonces, ayudemos a ese niño a que su estructura cerebral se desarrolle como tiene que desarrollarse. Ayudemos al niño que el día de mañana tenga una vida sana. Ahora te voy a enseñar la práctica de lo que te digo. ¿Cómo usar el Family Link? Bueno, vamos a ver. Bueno, como les dije hace un ratito, lo que tienen que hacer es cargar la aplicación Family Link en uno de los celulares para padres. Este va a ser un celular tutor y en otro celular, en el celular del niño, le tienen que descargar el Family Link para niños. Si no lo saben descargar, lo que tienen que hacer es ir al Play Store del celular y buscar Family Link. Cuando encuentran Family Link, directamente lo que van a buscar es si es el Google Family Link para padres o el de niños. En este caso lo que vamos a hacer es instalar la aplicación para niños. Una vez que tienen la aplicación ahí, el Family Link para niños, lo que hacen es instalar. De esta manera estamos instalando la aplicación. Una vez instalada en los dos celulares, lo que vamos a hacer, una vez instalado en los dos dispositivos, acá tenemos Google Family Link para padres y acá Family Link para niños y adolescentes, nos va a decir dar opciones, digamos. En primer lugar lo que tenemos que configurar es del padre, ayuda a establecer reglas digitales básicas para niños, es lo que está diciendo la pantalla principal. Vamos, establece límites en el tiempo de uso, ya sea de día o de noche, permite o bloquea aplicaciones, localiza el dispositivo de tu hijo solamente de un vistazo, te da una presentación de lo que podría llegar a ser utilizar la aplicación. Elegimos alguna de las cuentas que tenemos en el, si tenemos un Gmail ya cargado en el celular, elegimos una de las cuentas, acá nos dice ¿quién usará esta aplicación? ¿Padre o niño o adolescente? Padre, perfecto. Antes de comenzar, asegúrate de que el dispositivo que quieres superar para tu hijo esté cerca, o sea que tenemos que tenerlo al lado. Acá lo tenemos. Vamos a siguiente. Le damos a continuar. ¿Tu hijo tiene una cuenta de Google? Sí. Toma el dispositivo de tu hijo. Así que nos vamos al dispositivo del niño o adolescente o adolescente. Vamos a ponerle este dispositivo. Vamos a utilizar la cuenta que tengamos cargado. Ahí está chequeando si hay alguna actualización o algo. Esperemos a que haga las actualizaciones correspondientes. ¿Cómo funciona la supervisión en otros dispositivos? Bueno, como este correo tiene distintos dispositivos, podemos establecer, digamos, si el chico tiene tablet y celular, podemos establecer que también se haga la supervisión instalando acá en los otros dispositivos. ¿No? Siguiente. Bueno, conecta tus dispositivos, ingresa el código de configuración de la app de Family Link para padres. Bueno, eso va a aparecer en el celular tutor. Así que nos vamos al celular tutor, le damos siguiente y ahí ya nos aparece un código que nos da Google para que anotemos en el otro celular. Entonces vamos a los dos celulares y anotamos este código. Una vez que Google detecta que los dos celulares están emparejados con esta cuenta, nos dicen en el celular tutor es esta la cuenta que quiere supervisar y aparece la cuenta de Gmail. Le damos que sí en el celular tutor. Y ahí está finalizando la configuración en el dispositivo del niño. Acá dice, uno de los padres quiere configurar la supervisión de Family Link en este dispositivo. Vamos a ingresar la contraseña para verificar la identidad. Una vez que lo ingresamos, dice unite al grupo familiar de tu padre. Aparece mi correo del tutor, digamos, le damos unirse. La cuenta del niño. Vamos. ¿Qué pueden hacer los padres? Te explica todo lo que pueda hacer tu padre. Si sos el padre es lo que podés hacer vos. Vamos a más. Siguiente. Permites la supervisión. Permitir. Todo esto sería muy bueno que esté el niño presente cuando estás haciendo toda esta configuración para que sepa también lo que va a pasar y por qué es bueno que vos supervises. Entonces, digamos, esta información para que un niño no entiende hay que contarse, hay que concientizar. No es, si bien es unilateral hay que compartir la decisión, ¿no? Para eso es necesaria mucha información. Bueno, activar la app de administración de este dispositivo. Listo. Siguiente paso. Ahora te dice permitir. Siguiente. Si te aparece le das dando siguiente y nada más que eso. Ahí sigue configurando el dispositivo del niño. Busca uno de tus padres juntos podrán asignarle un nombre a este dispositivo. Le damos siguiente. Acá le podemos poner el nombre del niño o le podemos poner el nombre que viene por defecto que es el nombre del celular. Le damos siguiente. Revisa las aplicaciones que vas a poder supervisar. Bueno, todo. Le damos siguiente. Los dispositivos están conectados. Ya acá estamos listos. Así que le damos siguiente por última vez. Todo listo. O sea que acá ya el dispositivo quedaría listo para que el padre o tutor empiece a poder manejarlo, ¿no? Acá nos da la posibilidad. Elige cómo quieres personalizar configuración de filtros de contenido del otro celular. Vamos a poner usar los controles parentales predeterminados. Siguiente. Continuar. Ya estamos listos y emparejados. Vamos a ir a el celular que ya está listo para que es este que está acá. Bueno, ya llegamos. Ya estamos listos. Y acá nos aparece un listado de celulares en donde podemos configurar la supervisión también porque ya el celular está conectado en distintas cuentas. En este momento no lo vamos a hacer. Acá podemos ver la ubicación de dónde está el niño. Podemos activar. Acuérdense de que el niño tiene que estar conectado a internet para ver en dónde está. Fíjense, ahí ya nos da el mapa en dónde estamos. Después, una cosa muy importante es que esta aplicación te va a funcionar si el celular tiene Android 5.0 para adelante. O sea que eso tiene que saberlo. Acá te dice la actividad. En los últimos 30 días no hubo actividad directamente. El horario de uso lo podés configurar. Si querés le podés poner distintos, sin programar. Acá dice sin límite los domingos o tres horas por día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado sin límite. Como el fin de semana como si fuera un recreo. Eso lo van a configurar a ustedes. Yo recomiendo que tengan dos horas en total. Así que vamos a guardar igual este. Pero si quieren configurar lo que podemos hacer es eso. Es programarlo, editar los límites. Entonces, vamos acá y le ponemos dos horas. Y si lo que queremos que esto esté en todos los días, ponemos también a aplicar a todos los días. Listo. Tenemos todos los días dos horas. Guardamos. Y ya tenemos configurado el tema del horario del día, la cantidad de horas por día que puede usar el dispositivo. La hora de dormir. Esto es muy importante porque muchos chicos están sufriendo de insomnio. Vamos a seleccionar. Puede ser entre las 9 y las 7. Ponemos las 10. A las 10 el dispositivo se apaga y ya no hay. También aplicar a todas las noches. Guardar. Podemos, si el chico se está portando mal o está hace mucho tiempo o está teniendo una conducta equivocada. Podemos bloquear directamente el dispositivo. Y como pueden ver, yo hago bloquear. Este dispositivo se va a bloquear. Y absolutamente nada de lo que haga el dispositivo del niño no puede hacer absolutamente nada. Más que llamadas de emergencias o eso. Pero ya está totalmente bloqueado. Entonces queremos, ahí te da la opción en el dispositivo del padre bloqueado hasta las 7 de la mañana. O vamos a poner el botón de desbloquear. Y se desbloquea el dispositivo automáticamente. Si tiene aplicación instalada te van a aparecer acá las aplicaciones instaladas que tenga el niño. Te va a decir la última conexión. Después te va a dar la posibilidad de ver las aplicaciones que quiere instalar. Y te da la posibilidad si vos la querés permitir o no permitir. Obviamente este celular es el segundo espacio de este Xiaomi. Por lo cual no tiene ningún tipo de actividad. Pero toda la actividad la vas a poder ver directamente desde acá. Podés hacer todas las configuraciones de los controles de Google Play. Como qué puede instalar, qué no puede instalar. Hasta qué películas puede ver. Los filtros en YouTube. Podés administrar toda la configuración parental. Podés administrar absolutamente todo. Básicamente es eso. Con esta aplicación van a poder jugar. Van a poder tener mucho más claro qué es lo que está haciendo su niño. Bueno vieron es una herramienta súper sencilla. Súper fácil. A la mano de todos. Gratuita. Tenemos una herramienta para dar una mejor calidad de vida. No solamente a nuestros niños sino también a la familia completa. Todo elemento que se le dé a un niño. Tiene que ser para traer paz y amar a una familia. Si ese elemento que es un celular está trayendo conflictos, peleas, agresiones. Un malestar, un perjudicar a ese niño. Algo está fallando. Entonces acá tenemos una herramienta. Y si a ustedes les gustó. Y si llegaron hasta acá es porque algo pasa en su casa. Algo quieren aprender. Y bueno déjenme un comentario y vamos a seguir avanzando con estas herramientas. Cualquier cosa que los pueda ayudar déjenme un comentario y vamos a tratar de hacerlo. Nosotros respondemos a todos los comentarios. Empecemos una nueva época juntos. Ataquemos este enemigo silencioso de raíz. Veámoslo. Y vamos a terminar siendo activistas de la nueva época en donde los chicos van a volver a la vieja época. En donde se podía jugar, en donde salían, en donde todo era más inocente. Pero que de cierta manera para algunas cosas era mejor. Porque por ahí hoy esos padres, vos como padres, son un ser más completo que lo que va a hacer tu hijo dentro de un tiempo. Entonces no seas el culpable de que cuando sea grande no le puedan decir que no. Cuando sea grande no sepa resolver un problema. Cuando sea grande y le toque mantener a su familia no va a tener responsabilidades. Cuando sea grande se va a sentir mal en un lugar porque está totalmente aislado de la sociedad. O sea, no tengas la culpa de que la vida de tu hijo en el futuro sea peor. Dale una mejor calidad de vida a tu hijo. Sumate a esta campaña. Sumate. Y también te pido una cosa. Ayúdame a difundirlo. Si te parece que está bueno este mensaje. Ayúdame a difundirlo. Vamos a difundirlo juntos. Y hagamos que esta voz crezca. Hagamos que esta voz se haga escuchar. Y que realmente tomemos en cuenta esto como una realidad. Te mando un gran abrazo. Y realmente como te dije al principio del video. Solamente sabiendo que ayudó a una persona. Solamente sabiendo que llegaste hasta acá. Y que algo te hizo un click. Con eso. Ya está. Todo el tiempo que le dediqué a este video. El estudio. La edición. El subirlo. El estar acá. Ya para mí es lo mejor. Para mí todo el pago que hiciste lo motivo. Así que bueno. Nos vemos en el próximo video. Si quieren más videos como estos. Dejenme en el comentario. Si quieren suscribirse. Seguramente está por acá abajo. El click. La campanita. Todo lo que tienen que hacer. Si lo quieren hacer. Si no. Mucho gusto. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.